Duende Video Mip Para la familia sonidera Este es el grupo Échale sabor, échale sabor La luna y el mar son testigos De aquella noche en la playa La luna y el mar son testigos De aquella noche en la playa Cuando tomando mis manos Eterno amor me curabas Y contemplando las olas En mis brazos sollozaba La luna y el mar son testigos De aquella noche en la playa Que se los tenía La luna y el mar De nuestros amores La luna y el mar Que se los tenía La luna y el mar De nuestros amores La luna y el mar Y en San Juan de Aragón Vaya doctor mercado Los reyes del sabor La luna y el mar ¡Esto es el tampoco!